Las bolsas están viendo afectadas en la jornada de hoy martes por la sesión de ida y vuelta que vivimos ayer en el viejo continente y en Estados Unidos. Ayer el IBEX 35 cotizó en algún momento de la jornada por encima de los 9.800 y de los 9.824 máximos del pasado martes, pero al final, aunque acabó con subidas del 0,9%, se desinfló bastante. En Estados Unidos, algo parecido, Dow Jones y Standard & Poor's marcaron nuevos máximos históricos en intradía, pero finalmente la jornada terminó con moderadas caídas. Dice nuestro experto José María Rodríguez que tampoco podemos decir que se trate de una figura de vuelta alarmante y en cuanto al IBEX 35, señala que lo interesante es que, en teoría, tras rebotar desde la base del movimiento lateral bajista de las últimas semanas, todo hace presagiar que podría buscar la parte superior del rango en los 10.000 puntos. Eso sí, no perdamos de vista los 9.600. De momento, nuestro selectivo cotiza en niveles de 9.700 puntos. Y los inversores van a estar más pendientes, tanto hoy como mañana, de lo que ocurra al otro lado del Atlántico que a este, porque esta madrugada, a la una hora española, va a hablar Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal en Washington, y sus palabras serán seguidas con atención por lo que puede decir sobre la política monetaria de la Reserva Federal. Y mañana se van a publicar las actas de la última reunión de la FED, también se van a mirar con lupa. En cuanto a lo que lleva la agenda de hoy, tenemos que el FROP comienza esa venta de Nova Caixa Galicia y además hay subasta de letras a 6 y 12 meses. Por cierto, continúa la Semana Europea de las Finanzas en Frankfurt. Hoy van a hablar muchos miembros del Banco Central Europeo y también el responsable de finanzas del Banco Santander. Gracias. Gracias.